Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. En Porcicultura.com platicamos con César Carrilero y Alejandra Aceves de la Mexican Pork, quienes nos adelantaron que el organismo trabaja para ampliar las oportunidades de mercado en destinos que ya son importantes para nuestro país, como Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. La AMBEC llevó a cabo su 55 Congreso Anual en Acapulco, Guerrero. Su presidente Antonio Padilla aseguró que este espacio es clave para acercar a los médicos veterinarios con los conocimientos más actualizados y enriquecer su ejercicio profesional. La Asociación de Porcicultores de Querétaro declaró que las importaciones despedidas de carne de cerdo estadounidense provocaron que 10 granjas suspendieran las actividades reproductivas. El GCMA reportó que durante los primeros seis meses del año, la producción pecuaria mexicana generó 11.8 millones de toneladas gracias a un crecimiento de 1.3%. Sin embargo, el consumo se acercó a los 15 millones. El gobierno de Vietnam aprobó el uso comercial de dos vacunas contra la fiebre porcina africana desarrolladas por empresas de este país, convirtiéndose en la primera nación a nivel mundial en hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.